Cuatro astronautas ya están en órbita camino a la Estación Espacial Internacional, donde van a vivir durante los próximos seis meses. Son dos de la NASA, uno de la Agencia Espacial Europea y el cuarto de la Agencia Espacial Japonesa. Fueron lanzados con éxito esta mañana por un cohete Falcon 9 de SpaceX a bordo de la cápsula Crew Dragon. Los mismos aparatos que ya estuvieron en el espacio en noviembre. Es la segunda misión comercial de rotación de la tripulación a bordo del laboratorio de microgravedad en la estación.